¡La nena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el tema que nos dice! ¡Vamos a la pista! ¡Cumbia de los chillones! ¡Sonido magnífico! ¡Balberos Chavitos de la Cuatro Tangues! ¡Morro, Panama, Pancho, Loco, Lain y Duz! ¡Publicidad de Stash! ¡Chavitos de esos papis! ¡Mechones! ¡Parni Manía con Pancho Locos! ¡Angelitas Gracie! ¡Publicidad de Barrios! ¡Angelitas Gracie! ¡El récord, amiga! ¡Rokerita Forever Hermosa Andiare! ¡San Felipe San Diego! ¡Angelitas Soñadores! ¡Lain y tú, chicas! ¡Li! ¡Chicas con Camania! ¡Cantos y tomo! ¡Está bien! ¡C4! ¡Dos Lucas! ¡Canalitos! ¡Toy sufriendo! ¡Chamoy! ¡Y Roger Gasser! ¡Morros 3, 12! ¡Tú llorando por él! ¡Y yo por ella! ¡Los Morros 1, 6! Morritos Azteca Chiqui Pecaño Chino Chucky Diana Angélica, Mari Pato Canalitos Kiss Tambores Todo México Barrio Boy Alex Luna César Juárez Morros 3-2 Estatus Organización Greci Hasta la Victoria Cus Gores Llegaron carnalitos Danny Yor No Mossoque Magnífico Carnalitos Bandos Más Malditos Tú Nessie Loco Señor Espectáculo Banda Burra Los Uvas Santana Isla Huaca Chucky Luisito Y yo por ella Una vez más C4 Lightning Tú Paco Checo Güero Rete Un gusto de amor En dulce Saluda a mi niña hermosa Sandy Vamos Sombay Sandy Mariano T-D Y yo por ella Tej Y yo por ella T-Tú llorando por él Los Reyes 6-4 Malú Pequeñas Tres Ponchitos El ángel del amor Los de hoy, Tania, nuestra pequeña y por Te amo Báilenlo El ángel del amor Los reyes de la vagancia Canalito Fantasma Niño Barney, loquillo Chinas Inalcanzable Dijo Amigadito, Luka El disco Dijo Estaz, Pollo, Gabriel Odo Gachito, un gusto volverte a ver Organización Gracie Avisago Todo el C4 Predio Mar Luis Leo Se te nota en tu carita Laini, tu fantástico, se palazo Angelito Soñador Llegó la banda perra Club C4 Se toma ginga Te pregunto Si tomó Está mi voz, el pequeño Eli Amor forever, el grito Enamorados, morros aztecas Mi seguidor número uno, Fallo San Felipe Creaciones Edwin Islahuaca Y yo por ella Chamoy, su amor es cari Hermanito Laini, tu C4 Caminando Malditos tú, presente Busca de amor Los reyes De la mona Islahuaca Monkeys De la veintiocho Todos los chicos del escándalo Fiebre Y yo por ella Amor Vanama Luis No corresponde Y no va a ser El amor Larisa Merchiloco Somos Chabé lo dice papi Te amo nena Niño del corazón De ángel Canalitos William Chicas Slay Arroyos Guerreros 13 La banda que te ama César Niño del corazón De ángel La banda Perra Club C4 Loiceto Mayín Iván y vos Organizaciones unidas Morros aztecas Príncipes del desmadre Prima de la veintiocho Niños Huepa Dragones De la veintiocho Patos 13 Organización UDS Romerito Forever Angelitos 13 Chavitos Enigmático Yari César Alex Hermanitos Lain y Tunes San Felipe Santiago Angelitos Panamá Tanga Y Valle El amor Almas Sonidera Brother Miranda Cotizados Tristes Abandonados Solitarios Mi hermosa Ceci Chucky San Pedro De los Baños Cubas Chicos Locos C4 Sonideros Forever Novatos Locos El famoso Master Dragones Activos Locos Niños De la 12